Gracias por ver el video. ¿Dónde vamos a empezar de vuelta? Empecemos de vuelta, empecemos de vuelta. Sí, tenía un poco de Stockhausen, pero me pareció que fue la zona. ¿Dónde vamos a empezar de vuelta? 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 Supongo que para el caso de Marzón, esta música es tan difícil como para nosotros hacer muy bien un villalobarto, por ejemplo, un villalobos, personalmente, ¿no? Él es de la ciencia. Y esta es una obra que adquiere, digamos, la forma a partir de una danza típica argentina, ¿no? O sea, no hay ni una corranza ni un animal. Es una danza. Entonces, el punto es, primero y principal, un poco lo que decía Leila, que están muy bien los cambios de tiempo y son adecuados, pero digamos, tal vez tomaste vos referencia, vos escuchaste alguna versión o algo así, pero digamos, lo hilo de solidificar tu convicción, por ahí investigues cómo es el paso. A lo mejor, viendo un gato hecho por folcloristas, o sea, no una obra académica escrita a la forma de, sino viendo en YouTube un gato cualquiera, o una abuela, el gatito del gato, tipo de gato, ¿no? Entonces, es verdad, hay ritmo de gato un pedazo de... De algo de lo simple, es decir, de la cierta, tita, tata, 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 parte de todo el algo, así, tata. Entonces, para que estés bien seguro de que estás sobre el mundo, igual es una persona adecuada. Una cosa técnica que nada que va a hacer en la cocina, cuidado con estar sacando el cuerpo para afuera y demasiado rotillero. O sea, toda esta energía que vos te pones, que me gusta mucho y que es muchas veces muy precisa, centrate energéticamente en el piso, trate bien y girate si querés. Dirigí con todo el cuerpo, pero no pierdas, miren, en el clavón es intermedio lo que después tienes que descargar acá. Entonces, vamos una vez más desde el inicio. ¿Arreglamos alguna cuestión de nota que está sonando medio extraña, el adicción? ¿Vale, podemos hacer solo a segundo violínio de viola? ¡Só un segundo violínio de viola! Ok, pues aquí está más brillante, puede ser. Para hacer el granismo, ahora hacemos todos, pero vamos a buscar el bien. No te recomiendo hacer eso técnicamente así. Recurría a la subdivisión, en tal caso. Vos venís en dos, ¿no? Sí. Entonces. Bien claramente, solo la última nota. Y si no directamente, si no quieras, en cuatro, ¿no? Tira, tiri, ta. Entonces ya les estás dando la corchea. Pero quedarte quieto y después de la nada, marcarles, es como que es un poco más. Que sea en proporción. Perfecto. Podemos probar, ¿sólo los dos compases en función? Claro. No te compliques tanto. Es tal cual lo que estás haciendo, pero más limpio. Primero, retira, pero en el mismo lugar. Y aquí le das a ellos. O sea, son dos gestos. Uno, esto, con esto ya entraron. Y después el uno, para que ellos toquen en el dos. Y el tercer gesto, que es la resolución de la parma. Perfecto. Hacenlo limpio. Está bien lo que hacen, pero más limpio. Probamos. Fíjate que todo corte, ¿no? Fíjate que todo corte. Otra vez. El problema es que vos haces un corte muy de escuelita. Que es súper perfecto, pero estás cortando acá. Cosa que involucraría como a este sector. Pero no se ve claro en toda la orquesta. Y vos tenés gente de acá que está tocando. Entonces, es preferible que si el corte es general, vos verdaderamente lo visualices a todo el mundo. Lo que no quiere decir que uno lo haga con una energía que no es el volumen ni el carácter de la música. Lo puede hacer suave y dulcemente, pero tiene que ser visible. Pero bien claro para todo. Perfecto. Ah, bueno, última vez hicimos. ¿Ah? Sí, claro, claro. Ah, qué bueno, qué bueno, para todo. Vamos. Gracias. 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 ¿No? Es más lento. Es más lento. Más lento que lo anterior. Vos determinás con la libertad que queda el compositor, no poniendo nada más específico, en qué proporción es más lento, pero si quisiera que verdaderamente hubiera un contraste de tiempo como concepto de cambio de tiempo hubiera puesto adallo hubiera puesto grave, hubiera puesto andante calmo hubiera puesto otra indicación que sea más específica con el mismo trabajo que le llevó a escribir Pi Lento sin más trabajo entonces si simplemente pone Pi Lento en referencia al anterior un poquitito más al anterior en referencia al anterior en referencia al anterior